Guatemala es mundialista por segunda ocasión en su historia, a nivel sub-20, y hay un nombre que realmente empieza a revolotear en todo el ambiente futbolístico centroamericano, se llama Arquímenes Ordóñez, jugador de la MLS, jugador de Cincinnati, que llegó como revulsivo a esta selección juvenil, no habla mucho español, le cuesta todavía, pero llegó con mucho compromiso, y ahora también podría ser una de las figuras de Guatemala a nivel mayor, podría ser convocado también para ser dupla con Rubio Rubín. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.